Esta semana en Morelos Trabajando, los motivos que llevaron al cierre de los centros de verificación vehicular en Morelos, cumpliendo lo que se dispone la nueva norma oficial mexicana para el funcionamiento de estos establecimientos, es lo que conversamos con Topil Sin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.